Es mucho mejor la tranquilidad de la soledad que la decepción de las putas malas compañías. Por lo regular, los que más te critican y juzgan están más pendejos que tú, e incluso son más huevones y perezosos, no se tome sus críticas muy en serio. Como hombre, no sea tan exigente en encontrar una mujer buenota y cara bonita, si siempre andas con la cartera sola, todo sarroso y sucio, y siendo un flojo mierdero que detesta trabajar. Cuando una mujer u hombre te diga, es que no eres mi tipo, simplemente respóndele, ni que te fuera a donar sangre pulgosa. Es más fácil dejar de hablarle a una persona cuando la hemos cagado en algo, que simplemente pedirle disculpas. Muchos comemos en la misma mesa que los putos judas traicioneros, solo tenga cuidado, esos se disfrazan de familia la mayoría de los casos. El que se junta con puro criticón y chismoso, le sucederán dos cosas, se volverá una puta víbora más, o será el tema de conversación cada que se vaya. Por favor, hagamos la costumbre de triunfar en silencio, y apoyar a los demás sin andar presumiendo a lo idiota. Al carajo lo que las personas digan de ti. Naciste para darte gusto a ti, no a toda la bola de cabrones que habita en este mundo. En estos tiempos, uno debe ser cuidadoso con lo que dice. Hay generaciones inútiles y frágiles que les arde el culo cuando les dicen sus verdades. Cuando estás arriba, tus amigos y familiares saben quién eres, y en qué cabrón te has convertido. Pero cuando estás abajo, tú sabes quién es tu amigo, y quién es tu familiar. Dejar de hablarle a ciertas personas, no significa aislarte o ser antisocial. Simplemente consideras que alejar su amistad, es como alejar la escoria de tu vida. Mi abuelo siempre le decía a las nuevas generaciones, no sea pendejo en darle a tu hijo lo que no tuviste de niño, mejor enséñale lo que nunca te enseñaron. Así se volverá mejor persona. Es decepcionante que defiendas a una persona pensando que es diferente. Y al final, termina siendo lo que todo el mundo decía. Ser buena persona, no quiere decir aguantarle bromitas pendejas o comentarios estúpidos a la familia. Las personas con pocos huevos no tienen el don de la honestidad con los demás. Evite juntarse con las personas huevos tibios. Es mejor un culito joven y no tan usado, que uno con mucho kilometraje recorrido. Solo hay un cosa por esperar de las personas mierdas y falsas, y es mantenerlas muy lejos de su círculo social. No ocasione desilusiones con acciones, por culpa de sus ilusiones que hizo en palabras. Muchas personas, e incluso nosotros mismos, decepcionamos volviéndonos lo que un día juramos, no convertirnos. Explique y demuestre siempre con putos huevos y carácter, y no con palabras ni juramentos escritos. ¿Se cree mejor y superior que todos? Visite un cementerio, ahí se dará cuenta de que nadie es indispensable, y que allí terminaremos todos. De la familia no se habla mal, ni se le da la espalda, deberíamos cuidarla y apoyarla. Pero ojo, tampoco seamos sus pendejos, si algún familiar mierda anda echando pestes de ti, o haciéndote mala cara, mándalo a la mierda. Lo que no te gusta de los demás, no lo exhiba o juzgue, mejor corríjalo en usted, para no ser como esa persona. Si vamos a contar una historia, ya sea para justificar o demostrar algo, no olvide de contar las partes donde también nosotros la cagamos. ¿Quieres saber lo que es asco? Asco son esas personas que pierden su humildad, solo porque le cayeron a su bolsillo un par de monedas o billetes, ya que se olvidan de dónde salieron, y quien les ayudó, cuando no eran nada. No tiene sentido tener el cerebro lleno de versículos o la Biblia entera y cargar con un corazón falso e hipócrita. Puedes ponerte todas las putas máscaras que quieras, pero tus acciones dirán siempre quién eres. El árbol se reconoce por sus frutos. El coito diario, después de los 40, le ayudará a evitar volverse en un viejillo necio y menopáusico. Además, hará que su pareja lo consienta bien. Los fracasos te enseñarán lecciones que el éxito nunca lo hará, así que no se sienta inferior si estás en las cloacas. Los zancudos son como algunos familiares, joden mucho, pero aún así, tienen tu sangre. Si quiere que su pareja cambie, mejor cambie usted, pero de pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!